La Hora de la Nación Dice, la Baja de héroes la Mujer Ahí salió bien Vamos a ver No, para allí, viene ¿Qué pasa? ¿A quién? No, 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 no Si para allí no se puede ir ¿Cuán hicimos de todas estas? ¿Cuántas montañas rusas hicimos? ¿Tres? Sí, hicimos péndulo ¿Hicimos en el solitado? Acá está, mira Hicimos de esos tíos Hicimos en el solitado Quiero verla en Tiki Tiki Chaca Chaca Tiki 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 Aquafan, nos damos con las ganas Esto lo hacen hoy, este hicimos Y se rumeran también Rumeran también Somos unos grandes, hicimos todo Esto sale automático No tiene ni idea, el vértigo extremo es tremendo Nunca me estudié aquí Yo tampoco Volvemos a la primaria Yo voy a dejar en el pasillo de la muerte a esas dos Y nos venimos a la orca, al juego de bebé ¿Tienes que firmar la previa? Sí, toda la previa Ahora las filmo a ustedes Y después les hago un videoclipo ¿Dónde? No hay nada Es el atorio, este cóctel Es el cóctel porque vale la pena, deir a la parte de la cosa Va, pero lo sabes solo una vez que te subiste Decís que hice tantos años boludeando Es muy lenta, dura dos horas de arriba No, la pelota de la lazada por toda la vida No, la pelota de la lazada por toda la vida No, 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 no No, no, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¿Te puedes poner acá y nos gilman desde acá y cómo nos suben con la GoPro? ¡Buena tu algo hacer! Buenísimo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!